¿Tienen las vacunas efectos secundarios? Sí, algunas vacunas pueden tener efectos secundarios, los cuales pueden ser fiebre leve, salpullido o dolor en el lugar de la aplicación. ¿Por qué debo guardar y cuidar el carnet de vacunación? Este es un documento que contiene los registros de dosis de vacuna aplicada desde el nacimiento, hace parte de la historia de salud de la persona y se requiere para consultas médicas de enfermería, cirugías, viajes nacionales e internacionales y también para matricularse en las entidades educativas. Ahora que ya sabes la importancia de las vacunas, te invitamos a completar el esquema de vacunación. Plan de Intervenciones Colectivas PIC Mogotes 2022